Hola de nuevo amigos, bienvenidos al siguiente vídeo de Electrónica Núñez Tutoriales este día tenemos acá esta pantalla de la marca Toshiba que tiene una falla común y esto es que apaga los LED, ok, unos segundos y se apagan los LED el modelo es 40L310U, vean aquí ya se apagaron y si seguimos observando imagen de fondo vean y también el sonido sigue activo, dándonos a conocer que únicamente se nos apagan los LED ante este tipo de fallas lo primero que hacemos es reemplazar las tiras o regletas LED pero recuerden que es necesario hacer un diagnóstico para no gastar de más vean, inicialmente nos damos cuenta que la luz de fondo es uniforme, no tenemos partes oscuras o blancas muy bien, aquí ya lo hemos destapado y checamos que es una tira LED que tiene dos líneas rojas de alimentación de voltaje y tiene tres líneas negras que son los retornos, ok o sea, maneja cuatro drivers vamos a levantar la placa para checar esos drivers y vamos a ver los voltajes vean, vamos a revisar principalmente el voltaje de alimentación tiene 34.4 voltios y ahora checamos todos los drivers 5.8, ok, 6 voltios, 6, muy bien y mira acá, ok, arriba de 20 voltios esta inestabilidad de voltaje es la que provoca que los LED se apaguen aquí todos los drivers tienen que tener exactamente el mismo voltaje de retorno de no ser así, se activan las protecciones en el integrado controlador de backlight, lo cual sería la protección OVP y esto es lo que provoca que se apaguen los LED porque se corta todo el suministro de voltaje hacia los LED este tipo de situaciones debe pasar por agotamiento de los LED o también puede pasar por componentes desvalorizados entonces, el trabajo que nosotros tenemos que hacer acá es estabilizar esos voltajes de retorno que sean uniformes cuando logremos eso, entonces vamos a verificar que los LED ya no se van a apagar checamos lo primero acá que sería la resistencia de caída de tensión de cada uno de los drivers ahí puedes ver que tenemos resistencia de 3 ohmios y resistencia de 2.21 ok, y los 4 drivers manejan exactamente los mismos componentes vamos entonces a retirar una de esas resistencias veamos acá recuerda que esas resistencias están en paralelo por tanto, combinadas, vean, hacen 1.5 ohmios ok, cuando están en serie, pues obviamente aumentan acá, como están en paralelo, entonces disminuyen haciendo una cantidad de 1.5 o 1.6 ohmios ahí puede ver muy bien, lo primero que vamos a hacer es retirar toda esta resistencia de 3 ohmios de todas las secciones y solo vamos a dejar esta, la de 2.21 con esto haremos que esa sección trabaje únicamente con 2.21 prácticamente estamos aumentando el valor de resistencia en cada una de las tensiones de esos drivers esto va a provocar que haya un cambio en el pulso PWM que emite el integrado controlador del backlight al suceder esto, entonces el voltaje que emite el conversor de CDC de la sección del backlight cambiará su valor por tanto, tendremos más voltaje de entrada a los LEDs eso es lo que queremos provocar veamos que sucede muy bien, aquí ya la hemos retirado y aquí es donde nosotros también vamos a implementar un truco ok, este método es bien importante para que podamos engañar al integrado controlador del backlight y él reconozca la misma cantidad de voltaje de retorno de cada uno de los LEDs para eso vamos a utilizar esta resistencia de 1.22 ohmios que son utilizadas también en todas estas secciones del backlight procedo a instalarla para que ustedes vean que vamos a hacer muy bien, de esta forma es que tienen que ir instaladas con esto nosotros estamos obligando a todas las líneas de retorno del backlight a tener una sola tensión de retorno ok, en este caso vean acá tenemos ahora también un incremento de voltaje ahora tenemos 40.6 volts y la línea de retorno 5.5 ok, ese es el voltaje que quedó trabajando y vamos a checar todos los drivers 5.5 también, vean 5.5 y 5.5 muy bien con esto el controlador del backlight está entendiendo que todo el circuito está trabajando correctamente de hecho mira, es 5.58 exactos en los 4 drivers muy bien, importante en todo esto amigos es que cuando tenemos este tipo de anomalías pues obviamente lo mejor sería reemplazar la tira LED pero también recuerda que este tipo de LED son bastante escasos por tanto este método puede funcionar pero también les recomiendo mantener varias horas a prueba del televisor y así pues entregarlo con mucha confianza al cliente muy bien, procedemos entonces a instalar la placa y hacer la prueba correspondiente muy bien aquí ya la hemos instalado veamos entonces que los LED ya no se apagaron recuerde que esto era por las diferentes cantidades de voltaje en los transistores drivers pero como ahora todos están parejos a 5.58 voltios entonces la anomalía que tenía desapareció y muy importante que ustedes vean que todos los LED están encendiendo de forma uniforme tal cual lo dije al inicio si esta pantalla llevara los LED en la parte en este caso pues como tengo el televisor al lado izquierdo o al lado de arriba entonces notáramos claramente si hubieran LED dañados notáramos partes oscuras sin embargo ustedes pueden ver que está prácticamente está en perfecto estado esta regleta LED lo único que pasaba es de que está un poco desvalorizado los LED por el tiempo de uso obviamente pero acá como pueden observar aplicando este método ustedes también pueden estabilizar este tipo de backlight que traen no solo los Toshiba sino que muchas marcas son muchas marcas que manejan exactamente este tipo de LED muy bien entonces amigos espero la información les sea de utilidad y nos vemos hasta el siguiente tutorial ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.